Y Jin Ho, ARMY y BTS son más felices gracias a él. No es ninguna novedad para nadie que Jin, el World Wide Handsome de BTS, sea una de las personas más compasivas. Él cuida no solo de sus compañeros, sino también a ARMY. Todo lo que hace piensa que es mejor interés de todos. Intenta ser una persona feliz que irradia energía positiva para todo aquel que entre en contacto con él. En una nueva entrevista con la revista Weavers, Jin habló sobre su relación con Bansy Hyuk, la importancia del cuidado personal, raper para el 2021 Monster Shugusu y la felicidad. El entrevistador Munseon Kang le preguntó a Jin sobre su último lanzamiento en solitario Avis. Le dijo a Jin, fuiste muy comunicativo sobre las dificultades psicológicas que revelaste en la letra y lo que escribiste sobre la canción. Le preguntó qué efecto tuvo en la liberación de Avis y Jin explicó que fue un alivio. Quiero que mis fans me imaginen feliz y en realidad no quiero que sepan que me siento así, pero de vez en cuando siento la necesidad de hablar sobre lo que hay dentro de mí. Han pasado algunos años desde que lo expresé en una canción o expliqué algo al respecto, así que me siento un poco aliviado. Jin. Munseok luego habló con él sobre algunas letras específicas. Mencionó que quiero saber más sobre ti hoy, se supone con la línea de aguanto la respiración y entro en mi océano. Munseok comentó, para hacer una canción que es como si estuvieras conociendo tu propio ser interior. Incluso yo no me conozco muy bien y también estaba deprimido en ese momento. Y así es como elegí enfrentar esa parte de mí. Nunca tuve la oportunidad de conocerme a mí mismo y me siento como si estuviera sumergido en mi propio océano y volviera a caminar por la playa. Jin. Jin también reveló en la entrevista que cree que le tomará un poco más de tiempo que a los otros miembros aprender la coreografía y la letra. Como resultado trabajará más duro y pasará más tiempo practicando. Entonces Munseok más tarde le preguntó, ¿dónde encuentras la ambición de seguir trabajando duro? ¿Incluso ahora? Sin muchas sorpresas, Jin respondió, por las relaciones de ARMY por supuesto. Yo diría que me esfuerzo más y trato de hacerlo bien, sin agotamiento para poder ver a la gente en Twitter o Weaver diciendo que he mejorado o que estoy haciendo un buen trabajo. Y en estos días tenemos que hacer las actuaciones en películas y las filmaciones por adelantado en aras de la calidad. Jin. Jin explicó nuevamente que debido a que a veces graban presentaciones mucho antes de que se publique algo, uno siempre puede compartir tanto en línea como con ARMY como le gustaría. Sin embargo, le encanta ver sus reacciones cuando finalmente pueden verlas. Por eso generalmente grabamos las actuaciones mucho antes de que se publiquen las canciones, lo que significa que tenemos que cambiar nuestro aspecto para la grabación. Es difícil hacer público mi nuevo aspecto hasta que se publique algo oficialmente por ese motivo, o de lo contrario podría haber spoilers. Eso me hace aún más ansioso para mostrar lo mejor de mí en nuestras actuaciones. Si no fuera por la situación actual, podría haber instantáneamente las reacciones de nuestros fans. Así que es una pena que no podamos vernos trabajando tan duro. Jin. Finalmente, Myunseok le preguntó a Jin si habría un mensaje que le gustaría enviar a ARMY. Jin dijo que sí y si bien él es los que dicen algo demasiado conmovedor o cursi, realmente espera que los fanáticos no pierdan la risa. Espero que nuestros fans no pierdan la risa. No soy muy bueno para decir este tipo de cosas cursis. No está en mi personalidad. Me siento avergonzado y avergonzado cuando hablo así. No puedo tomarme esto en serio, así que trato de mantenerlo al mínimo. Al conocer la importancia del cuidado personal, la relajación y los pasatiempos, reconoce lo especial que es que los ARMY elijan disfrutar de BTS como parte de su tiempo libre. Debido a esto, trata de asegurarse de que los ARMY estén felices. Entonces pasa sus propios momentos libres haciendo publicaciones divertidas en línea. Pero los fans nos miran como un hobby, ¿sabes? Los pasatiempos tienen que ver con divertirse y poder reír, así que quiero parecer feliz por ellos. No exhausto. Hago todo lo posible para hacer publicaciones divertidas o dejar respuestas divertidas en Weverse. Para hacerlos más felices solo espero que cualquiera a quien le guste estar feliz y no quiero que vea nada malo. Esto es lo que siento por mi trabajo, Jin. Ni siquiera tienes que intentarlo, Jin. Siempre somos más felices por tu existencia.